Hola, clase pasaje, segunda derivada, las derivadas peores, hoy vamos a ver cómo usamos las derivadas y comenzamos retomando el tema que hemos visto antes de continuidad en la continuidad o discontinuidad en las funciones. Y como la derivada nos da información sobre la continuidad o la discontinuidad en las funciones. In this tutorial, we'll discuss how derivatives and continuity are related. First, let's look at an example of a discontinuous function, meaning you have to lift your pen when drawing this function. Here's the function's discontinuity. Do you remember what type of discontinuity this is over here? Bien, tenemos que hacer una función discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene esa función? ¿Removible de salto o esencial? De salto. De salto. Correcto, porque para transformarla de la discontinua a continua, hacemos que la parte interior salte hacia abajo. Se desplace verticalmente, ¿no? Se traslade verticalmente. Right, this is called a jump discontinuity. Now, which of these three graphs appears to be the derivative of our discontinuous function over here? Bien, ¿cuál de esas tres gráficas representa de forma más apropiada la derivada de esta función discontinua? ¿Cuál de las tres funciones a, b o c sería la derivada de la función discontinua? La c. ¿Por qué no se hagan? The derivative here, immediately to the left of the jump, is positive, and the derivative here, immediately to the right of the jump, is negative. Which of these graphs is positive, immediately to the left of the jump, and negative, immediately to the right? Esta aquí es positiva, y esta aquí es negativa. Right, the derivative is graph C. So it looks like where a function is discontinuous, the derivative is also discontinuous. Let's look at another example. Consider this discontinuous function here. Like the last example, it has a jump discontinuity, but the instantaneous slope appears to be the same on either side of the discontinuity, over here and over here. So which of these choices is the derivative of this graph? Para acuérdense a nueva función, ¿cuál sería la gráfica de la derivada? A, B o C. Acuérdense, la derivada es la pendiente instantánea. ¿La hace? no porque aquí sería negativa y la pendiente aquí es positiva y dice que la gráfica tendría que estar por arriba del 0 entonces nos deja A o B cuál de las dos es la derivada cuál de las dos nos dice la pendiente de la instantánea de la función de cada valor X aquí es 0 aquí es negativa aquí es positiva aquí cuál es la pendiente ¿cuál? la B porque aquí no hay ni siquiera función entonces aquí no está definida la pendiente aquí sí no está dando la derivada como está la derivada está indicando que es una hay valores a lo largo de toda ella en cambio aquí hay un hueco hay un límite exactly the derivative is graph B where the function has the jump discontinuity the derivative is not defined but on either side of the discontinuity the derivative is the same ok last example take a look at this function here how would you describe this function? ahí tenemos una nueva función esa función como es continua no continua o discontinua suave o no suave es continua y no suave es continua porque con la definición que dimos con la definición que dimos al principio del curso no tengo que separar el instrumento para trazarla y aquí hay una esquina una punta exactamente exactly right this function is continuous because you can draw it without lifting your pen and it's not smooth because it has a pointy corner over here so what's the derivative of this function which you said is continuous but not smooth ¿cuál es la derivada de esa función continua no suave? recuerden la derivada es la pendiente instantánea en cada valor de x la b no la a tampoco la c porque es la c aquí la pendiente es positiva bueno aquí en estas tres es positiva la derivada aquí la pendiente vale cero bueno en las tres aquí vale cero negativa cero negativa es decir el lado izquierdo de estas pues bueno se me fue algo de estas tres gráficas es igual la diferencia está del lado derecho aquí este segmento de la función verde es una línea recta por lo tanto la pendiente es constante ¿cuál de las tres gráficas tiene la pendiente la pendiente constante? la c y además ¿cuál es la pendiente en esta esquina? no se puede definir bien ¿cuál sería la derivada entonces en ese punto? donde ese es donde hay una punta o una esquina en la función la derivada es cero la derivada es infinita la derivada puede ser cualquier valor o la derivada no está definida o la derivada no está definida ¿cuál sería la derivada? Nicely done there's no tangent line you can draw at this pointy corner which means you can't find the derivative for this point so for this x coordinate the derivative is undefined meaning it doesn't exist a function is smooth if it doesn't have any pointy corners like this one over here so what do you think is another more technical definition of when a function is smooth cual sea entonces de acuerdo a esto que revisamos una definición más formal más matemática de una función suave que es continua que es discontinua que tiene una derivada continua o que tiene una derivada discontinua que es suave o sea no 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 suave esa es una función no suave para que fuera una función suave a lo mejor esto tendría que estar vamos a decir así y entonces habría un valor de derivada de cualquier punto de x para cualquier punto de y entonces tendría que ser una derivada continua para esta gráfica que bueno si esta fuera así entonces pasaríamos a tener una pendiente este positiva o sea una pendiente de cero y luego otra vez una pendiente este forzante pero sería una una función continua es aquella que tiene una derivada continua bueno una función suave es aquella que tiene una derivada continua vayamos a lo que sí es encontrando máximos y mínimos ¿qué son? recuerda cuando vimos las propiedades de las funciones que tienen valores máximos y valores mínimos vamos a ver qué relacionar respecto a la derivada en este tutorial con vayas esto bibliotec no matter how small that region is, then the point is a local maxima. Can you find some more local maxima on this function? And now we ask, which of those six points in the function could be considered as maxims locales? The C is a maximum local. Great job. Okay, here's an interactive where you can make your own function on the top here, and then drag your finger across the bottom to find your function's derivative. Okay, so what are possible places where functions can have local maxima or minimum? Well, now, we have a function, the graph is a function of f of x, and this graph is the derivative of the function of x. Okay. Okay, what are the following options where the function can have maximum locales? Where the line tangente is vertical, or where the line tangente is vertical, or there are 45 ph. Or in the extreme? What is the opposite of these which satisfy maximum or minimum locales? The second, where the tangent is zero. ¿Alguna otra o nada más? ¿Es la única opción válida? ¿Que nos describe dónde en la función original hay máximos o mínimos locales? ¿Máximos o mínimos locales? ¿Es la única? ¿Habría alguna otra de estas tres definiciones que también sería válida? ¿La primera? No. ¿Una de estas dos no es? ¿La segunda y la última? ¿Correcto? Porque donde la tangente es cero este sería mínimo este sería un máximo pero también este es un máximo local en esta región y este sería un máximo local en esta región en los extremos? Exactly. Local maxima and minima can occur either at endpoints of functions or where the tangent line has a slope of zero. let's look at this local minimum right here where x equals a which of the following equations is true at this local minimum. ¿Cuál de estas ecuaciones es validar es verdadera para un máximo local en x igual a cualquier punto? x igual a a cuando f de a es igual a cero es cuando f de x es igual a cero cuando la derivada de a es igual a cero cuando la derivada la segunda derivada es igual a cero o cuando la tercera derivada es igual a cero Vamos a dibujar la derivada ¿En cuáles puntos se trata de un map mínimo local? Cuando f de x es igual a 0 aquí f de x es igual a 0 aquí es igual a 0, aquí es igual a 0 ¿Es un mínimo local? La derivada de la función cuando la derivada de la función es 0 sería un máximo local ¿Cuándo la derivada es igual a 0? Eso es mínimo ¿Cuándo la derivada es igual a 0? Aquí es máximo pero aquí también es mínimo y de hecho aquí también es mínimo Entonces sería la segunda Right So you found that local maxima and minima can occur when the derivative is 0 Using this idea of yours try finding the x-coordinates of any local maxima and minima for this cubic polynomial f of x equals 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7 ¿Cuándo la derivada es igual a 0? Bien, tenemos ahora la definición de que los máximos y mínimos locales para una función se encuentran cuando su derivada es igual a 0 en valores de x desde la derivada es igual a 0 Tenemos ahí una función cúbica 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7 es un polinomio ¿En cuáles coordenadas o en cuáles valores de x hay máximos y mínimos locales para esta función? ¿En x igual a menos 1? ¿En x igual a más 2? ¿En x igual a más 1? ¿O en x igual a menos 2? ¿Qué les parece que tiene la derivada en la función? ¿Cuál sería la derivada de esa función? ¿Cuál es f'x? 6x cuadrada 6x cuadrada menos 6x 6x y menos 12 más 0 ¿en cuáles valores? aquí tenemos 4 opciones la derivada vale 0 cuando x es igual a menos 1 si x fuera igual a menos 1 aquí sería menos 1 al cuadrado más 1 o 6 si x es igual a menos 1 entonces el primer término es 6 menos menos 1 por 6 menos 6 por más 6 menos 12 es igual a 0 entonces es un mínimo cuando x es igual a 2 si x es igual a 2 2 por 2 es 4 por 6 24 más positivo más positivo 2 por 6 12 ¿correcto? sí menos 12 menos 12 es igual a 0 entonces también el segundo el tercero y el cuarto serían mínimos locales máximos mínimos locales cuando x es igual a 1 ¿qué sucede? si x es igual a 1 tendríamos 1 al cuadrado por 6 si es otra vez 6 1 por 6 6 pero aquí el signo no cambia menos 6 y menos 12 esto es igual a 0 y si x es igual a menos 2 aquí nos sigo igual a 2 puntos es entonces aquí sería 24 más 12 3 menos 2 2 es igual a menos 12 ¿este cuánto es? 24 24 más 12 ah ok entonces tampoco se puede hacer lo que nos interesa es saber en cuáles van a ser entonces es una máxima de 2 correcto nicely done here's a graph of the function and you found that there was a local maximum when x equals minus 1 and there's a local minimum when x equals 2 sometimes you want to know just how high and low these maxima and minima really are can you find the y coordinates of this maximum and this minimum cuáles serían las coordenadas de y o los valores de y en esos máximos cuánto vale y cuando x es igual a menos 1 y cuánto vale y cuando x es igual a más 2 pues esto ya no es una función original cuando x es igual a menos 1 ahora en la función original si x es igual a menos 1 o sea acá que sucede con f de x aquí sería menos 2 luego más 3 menos no más 12 porque es menos 1 por más 12 sería más 12 más 7 y esto es 7 más 12 son 10 y bueno que sea 10 22 menos 2 igual a 20 ¿no? ¿sí? igual a 20 no hay si x es igual a más 2 entonces ya no coincidió en alguna hora regalamos porque tiene que ser 13 14 menos 13 o menos 14 este es 13 o 14 y este es menos 13 o menos 14 en algún lado la regalamos en el 7 ¿no? es menos 7 ah sí es menos 7 tiene razón y entonces ¿cuál es el resultado? porque es menos por 7 no esto no está multiplicado otra vez menos ah este es menos o sea menos menos 1 al cuadrado es más 1 por menos 3 es menos 3 y aquí está bien más 7 este signo no cambia porque no está multiplicado por nada entonces ahora sí es este 14 y cuando x es igual a menos 2 ah bueno por eliminación tenemos que es si x es igual a menos 1 el máximo es 14 y el mínimo es menos 13 ¿no? ¿no? Bueno, la local maxima es 14 y la local minima es menos 13. En general, puedes encontrar los valores de la máxima y mínima por primero encontrar las coordenadas de la derivada de 0 y luego plugar los valores de los valores de la función para encontrar los valores de la función. Vamos a volver a la función que se dio antes, y vamos a llamar fx. Vemos que esta función tiene tres local maximas, y vamos a decir que estas maximas son las coordenadas a, b, y c. Let's say you want to know which of these is the overall maximum of the function. How can you find out which one it is? Bien, ahora, la función que vimos hace rato. Si tiene máximos locales en a, b, y c, ¿cómo podemos encontrar el máximo total de la función? Tenemos tres máximos locales, de la función local maxima, since the overall maximum must also be one of the local maxima. To review, these three points are called local maxima, and the term for the overall maximum of the function is global maximum. Okay, next question. Suppose you know that the derivative of a function f equals 0 when x equals a. So, which of the following could be happening to the function f at x equals a? Bien, entonces, cuando la derivada de una función es igual a 0, ¿qué nos está diciendo de la función? ¿Qué es un máximo o un mínimo, nada más? Bien, ahí hay alguna otra. ¿O es máximo o mínimo o ninguno de los dos? ¿En cuál otro punto una función puede en una derivada igual a 0? Además de los máximos y los mínimos. En los puntos de excepción. ¿Sí? El sería el máximo, el sería el mínimo. Y, si yo tengo esto, aquí, ¿cuál es la pendiente? Es un punto de excepción donde pasa de un máximo a un mínimo. Es un punto de excepción. Entonces, puede ser cuando hay máximos, cuando hay mínimos, y cuando hay puntos de excepción. Dos puntos de excepción de este tipo. Donde una concava arriba se convierte concava abajo o expresa. Sí, let's look at an example. This function here has three points where the derivative is 0. This point up here is a local maxima, and this point down here is a local minimum. This middle point here is a little unusual. Its instantaneous slope is 0, but it's neither a maximum nor a minimum. Points where the derivative is 0, but which aren't local maxima or minimum, are known as saddle points. At all three of these points, the derivative of f equals 0. Now, suppose you hadn't seen the graph of this function. How else could you determine which of these points, where the derivative is 0, are also local maxima? Bien, entonces, para una función como esa, por ejemplo, si sabemos que la derivada es igual a 0, ¿cómo podemos terminar si es un máximo local para la función? Si la función es mayor que f, que la función más 1, si la función es cóncava abajo, en x igual a a, si la segunda derivada es menor que 0, o si la derivada va de positivo a negativo cuando pasa a través de ese punto, a través de ese valor de a. para un máximo local, ¿cuáles serían válidos? A ver, veamos, si es un máximo local, ¿cómo es un máximo local? no, 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 cóncava o a. Entonces, es ese. ¿Alguna otra? Parece que sí. Cuando la derivada, ¿la segunda derivada es menor que 0, o cuando la derivada va de positivo a negativo? ¿En cuáles lugares va de positivo a negativo? Por ejemplo, aquí, ¿cómo es la derivada? Aquí vale 0. Y acá, es negativa, y acá es positiva. Es decir, cuando parecería que también sería válido. Nos falta otra. cuando la segunda derivada es menor que 0, vamos a ver. Una cosa que se puede ver sobre este local maximum es que la función es creciendo en la izquierda, aquí es creciendo, y es creciendo en la izquierda. Una cosa que se puede ver que la función es creciendo es que la derivada es positiva. Y otra cosa que se puede ver que la derivada es negativa. Cuando tenemos un local máximo, como lo que hacemos aquí, la función switches de incremento a decreasing o la derivada de positivo es que la derivada es negativa. Notice que en la local minimum la opposite es que la derivada es que la derivada es que es negativa over here to being positive over here. Ahora, there's another way we can tell whether something is a maximum or a minimum. We can look at the curvature. Notice that the function is concave one way here and concave a different way over there. By comparing those two, can you figure out another condition for something to be a local maximum? So you said that one way to identify a local maximum is to look for where something changes from being increasing. So here the derivative is positive and then the derivative becomes negative. so that's a maximum. But another thing you might notice is that the function is concave down over here whereas at this local minimum it's concave up. It's smiling. So here the second derivative is negative that means it's concave down and here the second derivative is positive. So that's another way to tell the difference between a maximum and a minimum. Right. There's more than one way to determine if a point where the derivative is zero is also a local maximum. One way is to look at concavity. At local maximum functions are always concave down meaning they're frowning like you see here. If a function is concave down that's the same thing as saying that its second derivative is negative. So if you find a point where the first derivative is zero and the second derivative is negative then that point is a local maximum. Another way to see if a point is a local maximum is to look at the derivatives immediately on either side of the point. Immediately to the left of this point the function is increasing and the derivative is positive. But on the other side the function is decreasing and the derivative is negative. So from these facts we can again say that this point is a local maximum. So far we've been talking about points where the derivative is zero. But take a look at this function this is not a smooth function because it has a pointy corner over here and you can't find the derivative of a function at pointy corners since they don't have tangent lines. So if you had not seen the graph of this function and you realized that you couldn't find the derivative at this point here then how can you determine if it is a minimum ? Bien, te voy a explicar este ejemplo de esta función donde sería un mínimo local pero aquí la derivada no está definita porque es una esquina una función ¿Cómo podemos determinar que ese es un mínimo local? En contrasto donde la derivada cambia de negativa a positiva donde la derivada cambia de positiva a negativa donde la tangente tiene pendiente igual a 1 o el mínimo local no se puede determinar en funciones no suaves ¿se puede o no se puede? Identificar el mínimo local ¿Creen que esta sea valida? Dice que no se puede identificar el mínimo local se puede si se puede nos deja entonces esas tres donde la derivada o la pendiente de la tangente es igual a 1 o donde cambia la pendiente o la derivada de positiva a negativa o donde cambia de negativa a positiva ¿Cómo es la derivada alrededor de este punto? ¿Cómo es de lado izquierdo? ¿Y lado derecho? ¿Cuál es? ¿Cuál? La primera opción Precisely Immediately to the left of this point the derivative is negative and immediately to the right of this point the derivative is positive so with these facts you can say that this point is a local minimum Let's review a technique that always works for finding local maxima and minima When a derivative switches from positive to negative then a function must have passed through a local maxima and when a derivative switches from negative to positive the function must have passed through a local minima and if you're looking for local or doesn't exist and if possible it's always good to look at a graph of a function to make sure you're on the right track haciéndolo así o graficándola les voy a mostrar un ejemplo de funciones curvas gráficas donde encontramos ese tipo de cuando nos muestra donde la derivada de una función tiene cero donde hay un maxim donde hay un mínimo donde hay un punto de inflexión que lo vimos de esta forma estaba así ¿no? este punto donde la pendiente es cero porque podría ser la transición entre una cóncava arriba y una cóncava abajo en este punto ¿sí? aquí llamo mencionó que son poco comunes no sé en matemáticas pero en el grupo que tengo trabajando en biología me he encontrado muchos de estos donde por ejemplo les muestro aquí los espectros de absorción de luz visible de hecho también ultravioleta porque debajo de 400 nanómetros ya no hay un visible no la vemos tal luz y como está más allá de violeta a este le llamamos ultravioleta bien espectro de absorción de luz ultravioleta invisible de pigmentos verifales beta caroteno es la curva amarilla es el espectro de absorción de luz del beta caroteno ¿qué color de luz absorbe? principalmente azul ¿de qué color son los beta carotenos? ¿de qué color son las zanahorias? las naranjas no naranjas las naranjas son las naranjas y las zanahorias también las naranjas son naranjas y las zanahorias son zanahorias eso me ocurrió una lucha hace mucho tiempo estábamos viendo el tema de la espectroscopía de la luz visible los colores bueno el espectro visible está formado por luz violeta azul verde amarilla naranja naranja y roja y yo pues son naranja el color es anaranjado ¿tiene razón? es el color de la naranja el color naranja no existe es el color anaranjado entonces por abrimos de manera más apropiada me me sugirió en aquella ocasión y desde entonces lo hago entonces en la el 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 beta-caroteno y los vegetales que tienen mucho beta-caroteno son naranja y sin embargo no absorben luz anaranjada está aquí por cierto no la pusieron aquí orange en inglés se llama orange no en inglés se llama orange en español es anaranjada ¿correcto? entonces no absorbe luz anaranjada por eso se ven anaranjadas las naranjas y las naranjas porque están reflejando la luz anaranjada si la refleja aquí dice que no la absorbe la están reflejando llega la luz blanca absorbe diferentes coloros de luz pero la naranjada la refleja por eso las naranjas anaranjadas las naranjas también las hojas de las plantas vasculares del corazón verdes y el principal componente o pigmento que tiene ¿cuál es? de hecho no es son los o las son dos las clorofilas clorofila A clorofila B bueno tenemos aquí los espectros de la clorofila A esta línea azul que sigue por acá y la clorofila B esta línea verde que empieza por aquí y sigue por acá ¿de qué color están absorbiendo las dos clorofilas? ¿están absorbiendo verde? no entonces se ven verdes las partes verdes de las plantas porque tienen clorofilas y las clorofilas reflejan el verde en cambio absorben azul y rojo tenemos dos pigmentos representados los espectros de absorción de luz al uterrieta invisible de las ficoereclinas y las ficocianinas las ficocianinas absorben luz amarilla de color sean las ficocianinas las han visto por ahí y aunque no se hayan visto de color creen que sean azules verdosas no absorben este color deben ser de ese color lo deben estar reflejando mientras que la ficoeritrina del color de la ficoeritrina uy ese me dueño debe conocer la ficoeritrina de hecho en el nombre lo dicen rojo ¿absorbe rojo? veamos la ficoeritrina ¿absorbe rojo? no de hecho ficoeritrina suena como a hidrocitos los corazones rojos pero no es porque tienen ficoeritrina sino porque tienen hemoglobina roja ¿qué color de luz están absorbiendo? mentira dije dice la naranja está acá es violeta azul verde amarillo amarajado y rojo correcto entonces la ficoeritrina debe ser no puede ser verde ni amarilla sino que debería estar por acá a la roja tal vez ok pero estos son los espectros de absorción de los pigmentos cuando los separamos por ejemplo por cromatografía una cromatografía la cromatografía es una técnica para separar cosas para separar sustancias cuando ustedes toman una planta vascular una planta verde hacen jugo de planta y se quedan con el lo que se queda disuelto o suspendido en ese jugo de planta ¿de qué color se ve? han hecho jugo de zanahorra jugo de zanahorra jugo de zanahorra jugo de espinaca de verde y aún en las partes verdes de las plantas hay a diferentes plantas hay diferentes concentraciones de estos pigmentos típicamente los carotenos y las corofilaciones los encontramos en todas las plantas de las plantas entonces cuando hacemos un jugo de planta tenemos una mezcla de los milas de carotenos si obtenemos el espectro de absorción de luz de esas cosas de ese jugo lo que vamos a dar es esto por ejemplo de aquí más o menos así ¿por qué? y por acá obtenemos esto ahora quitarlo ¿por qué? la voy a poner otra vez ahí está este es el espectro de la de la por aquí baja este es el espectro de la corofila B por acá viene por acá baja y el espectro y el espectro lo voy a poner rojo acá viene baja por aquí sigue ¿qué es lo que estamos viendo ahí? este que sería así y este que sería por acá aquí estamos pasando de una concavidad de una concavidad a la otra concavidad de otro se están empanando y entonces ¿qué es lo que encuentro? muchos de estos en espectroscopia uno se encuentra muchos de estos puntos cuando uno encuentra esos puntos lo más probable es que tengamos mezclas de sustancias porque cada uno tiene su propia función de cómo cambia la absorbencia se llama absorbencia no absorbancia absorbancia hay en inglés o sea absorbance y en español el verbo es absorber entonces la capacidad de absorber es la absorbencia la absorbencia de luz está en función de la longitud de onda o sea del color de luz hay una función ahí en cada sustancia pura respecto a cuánta qué tipo de luz absorbe y cuánta absorbe de cada tipo de luz es la microscopía cuando encontramos este tipo de puntos o puntos de transición donde la derivada sería igual a cero lo más probable es que estemos encontrando ahí nos esté diciendo que no tenemos una sustancia pura sino que tenemos sustancias necesarias y entonces tendríamos que someternos la muestra a cromatografía para separarlas o sea no vamos a ponernos a obtener las ecuaciones de las derivadas de esas gráficas pero podemos usar el concepto de derivada para poder deducir que probablemente tengamos mezclas de sustancias primeras muchas veces cuando trabajamos con productos naturales con sustancias naturales entonces aquí llevamos el concepto de las de la derivada de una función más allá más allá del mero concepto matemático a cómo nos ayuda esto a entender mejor cómo funciona la naturaleza en este caso en la misma regla que finalmente procede y nos estamos tomando combinaciones de compuestos en sustancias primeras vayamos a la última parte de nuestra sesión de hoy es ver cómo encontramos la derivada o cómo usamos la derivada de funciones utilizando el método de Newton aquí vamos a aprender de Newton de Newton para encontrar el método de 0 de funciones vamos a empezar con una línea que es de la forma de y es mx plus b la root de esta función es donde el output es 0 en otras de la la línea es la función x intercept ¿Puedes encontrar la línea de esta línea en términos de m y ese es el punto donde los senos tienen una función lineal y es igual a mx y nos está marcando el punto donde y vale 0 cuando x vale esto para esta función y vale 0 nos ha la raíz de la función de la root a la función ¿Cuál es el valor de el intercepto de x cuando y vale 0? menos b entre m menos m entre b b entre m entre b o m por b si y vale 0 en otras palabras si mx más b es igual a 0 ¿cuál de estas 4 es cierta? si esto es igual a 0 y quiero despejar x ¿cómo queda? más b queda menos b y m está multiplicando a x ¿cuál es? la primera ok ok now let's look at a more complicated function the quadratic function y equals ax squared plus bx plus c this function can have up to two roots what are they in terms of a b and c c ahora esa función tiene dos raíces o sea dos valores iguales a 0 no ax un arreta es una parábola cóncava arriba ¿cuáles serán las raíces de esa función cuadrática? la tercera y la cuarta correcto right next let's look at a cubic function f of x equals ax cubed plus bx squared plus cx plus d cubics can have up to three zeros what are they in terms of a b c and d ahora esa es una función púbica aquí está por el tercer orden tiene tres raíces o tres valores de y igual a y es igual a 0 ¿cuáles serían las raíces de esa función púbica? ¿cuáles? desde la última dicen parece que la respuesta se ve realmente complicada olvidenlo olvidenlo es correcto no lo olviden veamos de otra manera yeah that one is really tough it's often very difficult to find out where the zeros of a function are instead of precisely solving for where the zero is we can approximate its location using what's called Newton's method suppose we want to solve for this zero over here which we'll color blue let's start with a nearby point which we'll call x zero when we plug x zero into this function f we get the output over here f of x zero and here's the tangent line to the function at x zero try using this tangent line to find a better approximation for where this function's zero is what we can do is use the method of approximation lineal that we had before which would would be the best approximation lineal which would be these four functions would be the which would describe the approximation lineal x zero plus f entre the derivative of x zero x minus f x entre the derivative of x zero x zero plus the derivative of x zero entre the function of x zero or x zero minus the derivative of the function of x zero it seems like this point here is a better guess for the zero it's very close to the blue point and it's just the x intercept of a line to find the value of that x coordinate we need to find an equation for this line this line goes to this point which is x naught comma f of x naught and it has a slope equal to f prime evaluated as x naught so the equation of the line is y minus f of x naught equals the slope or f prime of x naught times x minus x naught if we want to find the x intercept of the line we want to set y equal to zero try setting y equal to zero and then solve for x to find a better guess for the zero of this function entonces pasa bien si y es igual a cero podemos dejar de ahí nos queda sería esto igual a eso entonces sería ¿cuál sería? si despejamos la f de x cero para allá quedaría entonces la derivada entre la última la última la última entonces ¿cuál es? now here's an interactive that you can use for Newton's method starting starting at a point x zero we're going to change the slope of this orange line so that it forms the tangent line and the point we'll move to the next approximation which we'll call x one you found that x one is equal to x zero minus f of x zero divided by f prime of x zero okay so if we now use the point x one as our approximation for the zero in the function which is an even better approximation and let's call it x two what's a formula for x two what's the formula for this point what's 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 ¿cuál de esas cuatro opciones es la correcta? la última ¿correcto? bien si aquí lo que tenemos es para el primer punto fue x0 menos la función de x0 el valor de y entre la derivada para el segundo punto sería entonces la aproximación x1 menos la función de x1 entre la derivada estamos aproximando al siguiente valor so it looks like with Newton's method we're taking each approximation and using it to find the next better approximation so if we call this point here the nth approximation let's call it x sub n how can we use x sub n to find the next approximation which we'll call x sub n plus 1 is there a formula that uses xn to find the point xn plus 1 ¿cuál siento en la formula general? la tercera correcto ok now it's time to have some fun with this interactive if you haven't played with it yet you can change the slope of this orange line by touching it and dragging it up and down and when you're very close to the tangent line the point will move to the next approximation in Newton's method so try repeating this process and approximating the zeros for at least two functions and then press the submit button bien ah nos acuerdan hay una función nos pide que agarramos la siguiente aproximación lineal cambiando la pendiente esa será la mejor o todavía no mejor llegamos al punto ah no 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 ok vamos a acercarnos la pendiente al punto donde x igual a y es igual a 0 hasta la aproximación más cercana ok let's go back to that cubic function you saw earlier and let's say it was x cubed plus 4x squared minus 11x minus 32 we wanted to find this rightmost 0 of the function shown in blue here's the formula that you just worked out for Newton's method it turns out that the 0 over here is pretty close to 3 if you plug 3 into Newton's method what's the first approximation you get for this 0 a ver tenemos ahí esta la función que habíamos visto pública si comenzamos con un valor de x igual a 3 nos acercamos a ese valor de de que cuando usamos la aproximación lineal que es la pendiente de este punto eh ¿cuál será la primera el primer valor de aproximación consigue la primera de la aproximación x2 our first guess here is 3 so x0 is equal to 3 to find x1 we're going to take 3 and subtract f of x0 or f of 3 divided by f prime of x0 or f prime of 3 so we need to find f of 3 and f prime of 3 to find f of 3 you can just use this function and plug in 3 and to find f prime of 3 you can plug 3 in to the derivative of that which is 3x squared plus 8x minus 11 try plugging in 3 to both of those equations and see if you can get the answer entonces este valor esta aproximación sustituimos en 3 bueno aquí sería 3 y acá sería el valor de y igual a 3 y aquí el valor de la derivada de y para x igual a 3 entonces obtenemos la derivada y luego sustituimos este valor para obtener aquí sería 3 este sería cuando x es igual a 3 en la función original y este sería cuando x es igual a 3 pero en la derivada de la función cuando x es igual a 3 ¿cuánto vale y? sería 3 al cubo más 4 por 3 al cuadrado más menos 11 por 3 menos 32 y de esa manera tenemos este valor de la derivada el valor del número del denominador sería 3 por 3 al cuadrado más 8 por 3 menos 11 de esa manera llegamos a valor para terminar ahorita ya rápido y no por 3 so we've said that x 0 is 3 and x 1 is x 0 minus f of x 0 divided by f prime of x 0 f of 3 we can get by plugging 3 into this equation when we do that we find that f of 3 is equal to minus 2 to find f prime of 3 we have to plug 3 into f prime of x which is 3x squared plus 8x minus 11 when we do that we find that f prime of 3 is equal to 40 if you plug in both of those values into the equation for x 1 we find that x 1 is equal to 3 minus negative 2 over 40 which is equal to 3 .05 ok ok entonces aquí damos el valor de la aproximación en el valor de x para acercarnos a este valor donde y vale 0 calculamos el valor de la función del valor de y cuando x vale 3 x vale 3 esto vale y y obtenemos la derivada de la función y sustituimos este valor donde estamos aproximándonos a este, en este denominador sustituimos, hacemos la aritmética y en este caso nos dio 3.05 3.05 sería el valor de la mejor aproximación para esta función Nicely done. Yes, 3.05 is the first approximation Now, using 3.05 as the next input for Newton's method you can get a better approximation The more steps you perform, the more precise your approximation will be Can you approximate this zero to four decimal places? Entonces, aquí lo que hacemos es, esta fue la primera aproximación Ahora sustituimos este valor de 605 aquí Lo sustituimos en la función original y en la derivada Y entonces nos va a dar un valor más cercano al valor de y igual a 0 Podríamos hacer una Esta sería la segunda aproximación Bueno, en el cuadro tenemos el valor de la segunda aproximación Podemos usar ese nuevo valor para hacer una tercera aproximación Lo sustituimos ese valor aquí En la función original y en la derivada de la función y obtenemos la tercera aproximación Y así vamos haciéndolo de manera sucesiva Podemos hacer una cuarta aproximación, una quinta aproximación Hasta que finalmente vamos a llegar al valor donde la función vale 0 en este punto Y lo podemos hacer también para los otros tres puntos Aquí este está en negativo Y por ejemplo, por ejemplo, no sé, que fuera menos 1 Sustituimos entonces Menos 1 aquí Menos 1 en la función original Y menos 1 en la derivada de la función Vamos a tener una primera aproximación para este valor Esa primera aproximación la sustituimos aquí En la función original y en la derivada de la función original Y hacemos una segunda aproximación Vamos a hacer una tercera cuarta Hasta que lleguemos a los valores finales Ahora nos está pidiendo que en este ejercicio Pues obtengamos una aproximación hasta cuatro decimales Y acercarnos Vamos a ver rápidamente Y aquí, esta la venienta Y aquí la derivada It will help to know that f of 3.05 Is equal to 0.032625 Or 0.032625 And f prime of 3.05 Is equal to 41 0.3075 Try using those to figure out x2 Entonces, así podemos llegar a aproximarnos mucho más a el valor de la función cuando es igual a 0. Y podemos encontrar entonces las raíces de cualquier función, sea cúbica, sea cuártica, sea de orden 5 o de orden n. Lo que vamos a tener es, por supuesto, más, simplemente más cárculos que hacer, pero son resolubles, finalmente. Entonces, no hay imposibles cuando tenemos un entendimiento de lo que es la derivada y para qué nos puede servir. En la determinación de valores específicos en las funciones, por muy complejos que sea. O sea, las matemáticas no son difíciles. Son tarachudas, dirían por ahí. ¿Correcto? Entonces, cuando terminamos, De ver derivadas y el próximo lunes, comenzamos, no me quedo de lunes, el próximo miércoles continuamos viendo ya integrales.